El presidente del Banco Nación de la República Argentina está en Tucumán, habló de la nueva línea de créditos que ofrecen, pero además hizo un análisis de la situación económica del país. Hace muy poco hemos anunciado, y recién lo estaba hablando acá con la gente, un muy importante crédito hipotecario para la clase media, para los jóvenes, a 20 años en pesos, con la cuota fija, 3 años, los primeros 3, pase lo que pase, y después aumentando acorde a lo que aumenten los sueldos. Pero estamos caminando mucho, todo el directorio camina, va a distintos lugares. ¿Cómo está la situación económica hoy, Carlos? La situación económica va mejorando paulatinamente, porque como lo ha reiterado el presidente, esta no es una cuestión que se arregle en 6 meses, y la Argentina, ni siquiera para entrar en conflicto voy a decir, tiene un problema de los últimos 10 años, tiene un problema de más de 40, de 50 años. Pero bueno, vamos a hacer todo lo que se pueda y esté al alcance, para ir mejorando todos los días un poco más. ¿Qué le manifestaron los empresarios pymes hoy? Nos manifestaron cuestiones de pesadez en el nivel de actividad, de falta de competitividad, y de necesidad de crédito, y los he puesto al tanto, que el presidente nos ha pedido que le prestemos a los más chicos. Yo doy fe de eso como presidente del banco, y en eso estamos trabajando. Y les he dicho que todavía tenemos crédito ofreciéndole al pequeño productor al 22% de tasa. Todas las cosas tienen arreglo, pero no inmediato. ¿Y qué escuchás sobre las tarifas? ¿Qué le dijeron los empresarios? ¿Qué le dice la gente del aumento tarifario? Que el aumento tarifario en algunas cosas ha sido, en algunos casos ha sido excesivo, y hubo que corregirlo. Y lo que sí tienen que saber, para ser equilibrados en la Argentina que buscamos, que pueda haber descalificación, debate, así que vos me puedas preguntar y yo conteste, sin que sea de mi área, porque el conflicto acá fue 1000% de inflación contra el congelamiento tarifario. Entonces, si no hubieras tenido inflación, hubieras ido no dejando atrasar eso, ahora el conflicto era menor. Así que, evidentemente, no se va a poder arreglar de una vez. Así que, evidentemente, no se va a poder arreglar de una vez.